Hola chivalovers, en este video aprenderemos a conseguir BNBs de la Testnet en la red de la Binance Smart Chain. ¿Cómo se hace? Comencemos. Lo primero que tienen que hacer es ir al link de la descripción, copiar ese link que aparece y pegarlo en su navegador. Yo voy a repetir ese proceso aquí frente a ustedes, abro una pestaña nueva, pego el link, le damos enter y nos abre, fíjense el URL que aparece aquí arriba, dice testnet.binance.org y dice faucet smart. Esta es la página oficial para adquirir BNBs de la Testnet. ¿Cuál es el siguiente paso? Sencillo, nos vamos a nuestra wallet, copiamos la dirección de la wallet, le damos un clic y ya dice copiado y la pegamos en este campo donde dice que colocamos nuestra dirección de wallet. Le damos pegar y fíjense que aquí aparece un botón que dice give me BNB o dame BNB, seleccionamos un BNB. Ahí dice que fue aceptada la solicitud que acabamos de hacer y según esto ya fue founded, o sea ya deberíamos tener los fondos en la wallet. Consultamos nuestra wallet haciendo clic en el zorrito otra vez y en efecto aquí vemos que tenemos un BNB y si vemos aquí en el botón de arriba en el desplegable vemos que estamos en la smart chain y dice testnet. Entonces este BNB que está aquí es de la testnet. Así de fácil y sencillo conseguimos tener BNBs de la red de la Binance Smart Chain en nuestra wallet de Metamask. Ahora si queremos agregar un token que sea un token personalizado también de la testnet debemos tener una dirección de contrato. Vamos a poner como ejemplo el chip, vamos a colocar el número de contrato que también estará en la descripción. Nos vamos a donde dice import tokens aquí o agregar token, depende de si la tienen en español. Colocamos allí el contrato, fíjense que aparece de una vez chip 18, no tenemos que modificar más nada y le damos a agregar token. Fíjense aquí aparece el ticker o la inicial de chip, importar token y listo ya tenemos el token agregado. Ya así de simple tenemos en pocos minutos agregado un BNB de la testnet y el contrato personalizado del token de chip. Si les resultó útil recuerden siempre darle like y pueden compartir este video con las personas que necesiten de esta información. Esto ha sido todo por ahora y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.